Mire, acá la realidad es la siguiente. Hace tres años, hace tres años incendiaron el país para llegar al poder. Incendiaron el país con la excusa de que la gasolina iba a pasar del 5% del IVA al 19%, algo que jamás ocurrió. Prometieron que no iban a subir los precios. Y mire lo que pasa con la gasolina. La subieron desde el 2022 de 9.180 a las cifras de agosto a 15.574. 70% aumentaron y aumentan el diésel en 1.900 pesos que dijeron que no le iban a subir. Es muy importante que siempre los compromisos que se hacen se cumplan. Nada más importante que la palabra y la confianza. Ahora bien, ¿qué le corresponde al gobierno nacional ahora con este caos que se está generando? Porque ustedes lo ven en todo el país, los bloqueos. Entonces estamos viendo este paro que genera una grave crisis económica y social en muchas regiones, donde seguramente empezarán a darse desabastecimiento de alimentos, aumentan los precios, afectaciones sociales. Aquí tenemos, por ejemplo, unos bloqueos en algunas zonas ya de la ciudad. El caso de Bogotá es crítico. Lo que ha pasado en Bucaramanga, en otras regiones. Nosotros le pedimos al gobierno nacional. Esto se soluciona ¿cómo? El gobierno nacional sentado con los camioneros. Que se siente el gobierno nacional y que resuelva. Ahora que no pretendan delegar esa responsabilidad que tiene el gobierno nacional, delegarla a lo local y a lo regional. Yo estoy de acuerdo con el llamado también que ha hecho Carlos Fernando Galán, quien hoy ha tenido una situación difícil en Bogotá. La tuvo también el día de ayer para todos sus ciudadanos. Y yo creo que este tema es muy importante que pueda avanzarse. Porque ahí no las afectaciones además económicas para el país serán muy graves.